Hola, muy buenas. A ver, hoy vamos a ver cómo utilizar una unidad de disco floppy USB en el MSXVR y vamos a ver cómo transferir un DSK a un disquete y al revés. ¿Vale? Cómo poder utilizar, cómo poder sacar un DSK de un disquete en la unidad. Y lo primero que vamos a hacer es instalar nuestra unidad USB floppy, ¿vale? La conectamos al USB y veremos que tarda un poquito hasta que se instala y se monta en la unidad como a dos puntos, en este caso. Y ya está. Una vez tenemos eso instalado, ya simplemente podríamos hacer un DIRA. Pues bien, lo primero que vamos a hacer es formatear el disquete para asegurarnos que está en el formato correcto para que trabaje bien dentro del sistema y en la unidad y también que lo coja bien el emulador, tanto, o sea, tanto en la parte del player, de las máquinas virtuales como en la del VR2, ¿vale? Así que lo primero, ahora no me acuerdo cómo era, a ver, miramos el formato, es muy bien. FAT12 S720. Pues vamos a hacer eso. Vamos a poner format a dos puntos. FAT12 S720. Le damos. Uy, no me deja, a ver. Sí, ahora sí, vale. Hemos accedido aquí y ahora ya tardaremos un ratito que voy a acelerar y terminará de formatar el disco, ¿de acuerdo? Hemos acelerado. Regresamos en un momentito. Bien, ya una vez completa el formateo, vamos a coger y vamos a copiar un disc, una disc station, por ejemplo, que lo tengo por aquí. ¿Qué? Es un DSK, muy bien, este. Vamos a hacer un disc copy. Vale, de la disc station esta a dos puntos. Y esto lo que hará será copiar el DSK a nuestro disque de floppy drive. Vale, vale. Tarda un poquitín. Lo mismo, voy a acelerar el proceso. Ahora volvemos. Y bien, después de... de un... un ratito, ¿vale? Que le cuesta copiar. Ya tenemos en nuestra unidata y aquí a dos puntos tenemos la disc station, que ahora vamos a ejecutarla en un emulador, o sea, con la máquina virtual. Hacemos un play a dos puntos y él ya directamente sabe que queremos leer de la unidad y es lo que hace. Ahora ya arranca la máquina virtual mapeando la unidad a dos puntos como su unidad de disco. Y todo normal, como si arrancásemos un DSK en archivo, en este caso pues tendríamos el... la disc station en marcha. ¿De acuerdo? Bien. Vale. Y lo mismo al revés. Si ahora quisiésemos hacer lo contrario, quisiésemos sacar de la unidad de disco a una imagen DSK, por ejemplo, aquí en C2 puntos, pues lo mismo haríamos así y él directamente cogería y volcaría a dos puntos al DSK. Eso también es una operación que tarda un poquitín. Vamos a acelerarla y ya está. Después de otro ratito ya tenemos aquí el DSK a punto de completarse y ya. ¿Vale? De manera que si vamos aquí miramos, tenemos nuestra imagen de 720K y del mismo modo si hacemos así y arrancamos del DSK directamente ocurrirá igual. Arrancara la disc station. y bueno, esto es para disquetes, contenidos de disquetes que nos tengan protecciones y juegos en disquete para MSX que tienen protecciones y eso ahí habría que trabajar con otra cosa, con controladores de disquete de MSX y bueno, estamos trabajando en esa línea para conseguir acceder y trabajar con controladoras conectadas al slot de los cartuchos. Y nada más, bueno, pues hasta aquí os dejo con este nuevo tutorial, espero que quien no supiese utilizar estas cositas y bueno, pues que haya aprendido alguna cosa nueva. Venga, nos vemos, hasta luego.